Mira doctores, y para ir terminando, crecimiento fetal, vamos chicos, vamos, crecimiento fetal, muy bien, el crecimiento fetal doctores, ok, va a estar determinado por varios factores, control genético, factores limitantes y factores estimulantes, que te parece? Lo que más determina obviamente son papá y mamá pues, papá más cuisitos, chivo lo tiene que hacer y cuisitos si o no, chato, ya, muy bien, no lo mires ya, otro factor, factores limitantes, nutricionales, básicamente mira, el flujo por la placenta, etc, si llega a comida o no llega a comida al feto, y otro factor que me gustaría más bien que te acuerdes, son los factores estimulantes, los hormonales, dentro de ello quien tenemos? Insulina Factor de crecimiento parecido a la insulina, IGF-1, IGF-2 y lactógeno placentario, estas hormonas doctores determinan el crecimiento fetal, insulina, IGF-1, IGF-2, lactógeno placentario, y alguien me podría decir por ahí no? Doctor, ¿y la hormona de crecimiento? ¿Determina el crecimiento del feto? No, no tiene rol importante en el crecimiento fetal, ya chicos? La GH luego tendrá rol, pero acá no. Ahora, el crecimiento fetal yo lo puedo vivir en tres momentos, un primer momento, que va hasta la semana 16, hiperplásico, 16 a 32, hiperplasi, hipertrofia, y de 32 para arriba, hipertrofia. Chicos, entenderán que hiperplasia, ¿qué es? Aumento de tamaño, ¿sí o no? Ya. Hipertrofia, aumento de masa, ¿sí o no? Masa celular, ya. Mira, mira. Si yo agarro, mira la lógica de esto. Mira, mira la evidencia de esto. Si yo agarro y nace un chivolo, prematuro, muy prematuro, extremadamente prematuro, ¿ok? ¿Van a ser gordito o flaquito? Flaquito, ¿por qué? Con una talla determinada, ¿sí? Ha crecido, porque tú lo agarraste en la fase hiperplásica, hipertrófica. Recién ahí lo agarraste en hiperplásica. La hipertrófica recién iba a aparecer, por eso los muy prematuros que son, flaquitos, pero altitos. O sea, con su talla, ¿no? Con su talla. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, si tú agarras un a término, ¿cómo va a ser? ¿Flaquito? No, gordito. Gordito con su talla y gordito. Ahí está la respuesta a eso, ¿ya? Hiperplasia, hiperplasia, hipertrofia, hipertrofia. Chicos, otra, miren. Un ratito que he encontrado que me pareció interesante, miren. ¿En qué semana de desarrollo? Mira las dos preguntas, ¿ah? ¿En qué semana de desarrollo? En la semana en la cual hay la máxima, escucha bien, ¿ah? La máxima velocidad de crecimiento en talla. No te estoy diciendo la máxima talla. Yo te estoy diciendo la máxima velocidad de crecimiento en talla. ¿Qué semana es? Dieciocho. Es la máxima, es la semana en la cual ha tenido la máxima talla. Disculpenme, la máxima velocidad de crecimiento en talla. Doctor, en cambio, yo te pregunto, ¿en qué semana se da la máxima velocidad de crecimiento en peso? Treinta y dos. Treinta y dos. La máxima velocidad de crecimiento en peso, treinta y dos. Y la máxima velocidad de crecimiento en talla, dieciocho. ¿No, chicos? Hematopoiesis e inmunología. Chicos, la hematopoiesis lo podemos dividir en tres trimestres. Ahí está. Primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. ¿Quién domina la hematopoiesis en el primer trimestre? ¿Saco? Viteline, te lo dije. Te lo dije. Doctor, ¿y en el segundo trimestre? Hígado. Segundo puesto, si quieres, ahí pon vaso. Hígado y vaso. Tercer trimestre, médula ósea. Y es la que toma la batuta después del nacimiento. ¿Ya? Saco vitalino, hígado, vaso, más hígado, obviamente. Y médula ósea. ¿Ya? Es una pregunta que te puede venir así. Pero yo también te puedo preguntar de la siguiente manera. Si yo te pregunto, dime qué órgano o quién se encarga de hacer por más tiempo y más importante también la hematopoiesis durante todo el embarazo. Ya no por trimestre. Dime de todo el embarazo. ¿Quién hace más hematopoiesis? Hígado. Abarca, mira, desde la mitad del primer trimestre hasta el final del embarazo. ¿Te das cuenta? Muy bien. Otro. Mira acá, chicos. Esto. Sobre el eritrocito fetal. El eritrocito fetal, doctores. Entonces, la hemoglobina fetal tiene 2 alfa, 2 gamma. En cambio, la hemoglobina del adulto, ¿cómo tiene? 2 alfa y 2 beta. La hemoglobina fetal tiene 2 alfa, 2 gamma y la hemoglobina del adulto tiene 2 alfa y 2 beta. ¿Ya? Chicos, otra diferencia. ¿Qué diferencia puede haber entre la hemoglobina fetal y la hemoglobina del adulto? Aparte de esa, la hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el oxígeno, más que la hemoglobina del adulto, ¿ya? Y es importante para el B. Luego te explico por qué. Otro. Hablando de eritrocitos. ¿Cuánto tiempo de vida media tiene un eritrocito del adulto? 120 días. ¿Y del fetal? 90 días. Cuanto más prematuro sea, puede llegar incluso hasta 60. ¿Ya? 60 días. ¿Muy bien? Eso es un poco sobre hematopoiesis, eritrocitos y hemoglobina fetal. Chicos, inmunología. Si yo te pregunto, un dato acá. Yo te pregunto, chicos, ¿cuál es la única inmunoglobina que puede pasar de la mamá a través de la placenta al feto? IgG. Acuérdate así, G de gestación. IgG. Vacán, doctor. Chévere. Por lo tanto, dime, ¿qué inmunoglobina puede tener el recién nacido? Todas. Ten cuidado con la pregunta que te ponga. Todas. ¿Es un ser humano o no? Sí. Puede producir todas las hemoglobinas, pues. Ahí está. IgA, IgG, IgM. Todas puede producir el nuevo ser. No te confundas con lo que te diga cuál es la que únicamente que puede pasar por la placenta. Exacto, el IgG. Pero este nuevo ser puede producir sus propias hemoglobinas o no. Claro que sí. Claro que sí. ¿Ya, chicos? Circulación fetal. Circulación fetal. Para eso utilizamos una imagen acá, chicos. Muy bien. Te voy a dibujar fácilmente la circulación fetal. ¿Qué te parece? Mira. Tenemos acá la placenta. Muy bien. Placenta. De la placenta tú sabes que sale una vena. ¿Cómo se llama? La vena umbilical. Ahí está. ¿Qué tranca, doctor? Ahí está. Muy bien. Muy bien. Y esta vena umbilical, ¿no? Lleva sangre. Vena umbilical lleva sangre. ¿No? ¿Y quién sale de acá? Unas arterias que son dos y que están envolviendo a la vena. Las arterias umbilicales. ¿Y tú sabes qué esas arterias umbilicales que hacen? Sacan sangre. Doctor, ¿de dónde vienen o a dónde se conectan las venas, discúlpeme, las arterias umbilicales? Hacia las ilíacas. Se conectan con las ilíacas, ¿ya? Por si acaso. Muy bien. Hablemos de esa vena umbilical. Esta vena umbilical ingresa y se dirige hacia arriba. ¿Ya? Y acá se abren dos. Una, ¿no? ¿Hacia dónde se dirige, doctor? Hacia el hígado. ¿Ya? Una de esas ramas viene por acá y se une con un vaso venoso que viene por detrás del hígado. ¿Cómo se llama? Vena cava inferior. Y la izquierda, doctor, esta ramita de acá. Ya, yo sé que anatómicamente no es así, ¿ya? Pero acá voy a dibujar la porta. La porta viene por acá. Vena porta. ¿Ya? Yo sé que no es así, pero ponle ahí, para que sea esquemático. Muy bien. La vena porta viene por acá y se une con un cachito acá de la vena umbilical. La sangre que llega por la vena umbilical, 50% pasa a la porta. Y eso, ¿y eso a dónde? Al hígado. Y un 50% pasa a la vena cava inferior. ¿Ya? Al llegar al hígado, doctores, si riga, ¿no? Al hígado, del hígado también va a salir. ¿Por qué venas? Las tres supra hepáticas. Forman una sola. ¿Y a dónde va a ir? Hacia la vena cava inferior. Muy bien. Doctor, ¿cómo se llama esta estructura que une a la vena umbilical con la vena cava inferior? Ductus venoso. Es el primer shunt. Te voy diciendo. Es el primer shunt. Esta vena, disculpenme, esta vena cava inferior, ¿a dónde llega? Al, la aurícula, a la aurícula derecha. ¿Correcto? Ahí está, mira, dibujemos al corazón. Ahí está, aurícula derecha. Listo. Y por acá busquemos a los ventrículos. Muy bien. Por acá también está llegando la vena cava superior. Esta es la vena cava inferior, no te olvides, ¿ya? Y por acá forman las dos grandes arterias, ¿no? Tenemos acá a la pulmonar. Por eso se dirige esto hacia el pulmón, obvio. Y esto va a toda tu economía. Mira, ahí estás tú. Con sombrerito todavía. Ahí está, ¿ya? Muy bien. Listo. Entonces, ¿cuál es el camino de esta? De la siguiente manera, chicos, miren. Viene la sangre por acá. Por acá. Sangre muy oxigenada. Por acá y va hacia el hígado. Y por acá. Y por acá sube. Sale del hígado. Va. Sigue ascendiendo. Plag. ¿Y dónde pasa? Hacia la aurícula derecha. Ahí está. Qué bonito. Aurícula derecha. Muy bien. Pero miren. Hay un buen flujo. No todo. Pero hay un buen flujo de la sangre que llega a la vena a la cabeza inferior. ¿Qué pasa? Flag. Un buen flujo. Directo. Directo. Flag. A la aurícula izquierda. A través del foramen oval, que es el segundo shant. Este es el segundo shant. ¿Cuál es el primero? Ductus venoso, también llamado. Conducto venoso de arancio, también le llaman. ¿Ya? Doctor, ¿y gracias a quién pasa un buen flujo hacia la aurícula izquierda? Acá hay una estructura, chicos. ¿Cómo se llama esto? Válvula de eustaquio. No te confundas con la trompa de eustaquio. ¿Ya? De la válvula de eustaquio. ¿Ya? Tú eres capaz. Muy bien. Listo. Obviamente, luego pasa sangre para acá. Pasa sangre para acá. Y se llena el ventrículo derecho. Y se llena el ventrículo izquierdo. Pregunta, chicos. ¿Cuánto volumen del gasto cardíaco saldrá del derecho? ¿Y cuánto volumen saldrá del izquierdo? Chicos, 35% del gasto cardíaco es dominado por el lado izquierdo. Y un 65% por el lado derecho. Por lo tanto, chicos. Pregunta, ¿quién domina en el lado izquierdo? Discúlpame, en el feto. ¿Derecho-izquierdo? Derecho. En cambio, en el adulto, ¿quién domina? ¿Derecho-izquierdo? Izquierdo. ¿Te das cuenta de lo contrario? Muy bien. Oiga, doctor. Entonces, 65% tiene que llegar al pulmón. Sí. Pero no llega a 65%. ¿Cuánto llega? 8%. ¿Correcto? 8%. Oiga, doctor. Entonces, lo que era con una flechota, solo llegó una flechita. ¿Y toda esa flechota dónde se ha ido? Al lado izquierdo. Hacia tu economía. ¿Por qué estructura? Por el tercer shant. ¿Cómo se llama este tercer shant? Conducto arterioso o ductus arterioso. Este es el foramen ovale por ese caso. ¿Ya? Esa es circulación fetal. Entonces, recordemos algunas características de circulación fetal. Chicos, por cierto, antes de pasar esto. Acá está el pulmón, ¿no? Sí. Oye, doctor. ¿Y por qué el pulmón no llega al 65%? Porque el pulmón se resiste al flujo. ¿Y por qué se resiste al flujo? Porque está hipertenso. ¿Qué es normal? Es recontra normal. Es normal que el pulmón esté con hipertensión pulmonar fetal. Es recontra normal. ¿Por qué tiene una hipertensión pulmonar fetal? Es, pues, doctores, que la sangre no llega. Solo llega a 8% del gasto cardíaco. Todo se va por el ductus arterioso. Ah, doctor. ¿Por eso está abierto el ductus? Sí. Por eso está abierto el ductus. Por eso también acá, gracias a esta valvulita y a esta presión aumentada en el lado derecho. Obvio, ¿no? Chicos, ¿dónde me apresiona el lado derecho e izquierdo? Chicos, derecho. Por lo tanto, también fluye del lado derecho a izquierdo en los shant. Chicos, el flujo de los shant, por si acaso, es del lado derecho al lado izquierdo. Muy bien. Datitos sobre circulación fetal. Primer dato. La circulación fetal, doctores, ¿cómo es? ¿Es continua o en paralelo? Es una circulación en paralelo. En cambio, el adulto, continuo o en serie. Doctor, ¿y por qué es en paralelo? Es en paralelo, doctores, porque esta presenta los famosos shant. ¿Y cuántos shant tenemos, doctores? Tres shant. El primero y por orden, por eso quiero que te aprendas así, en orden. ¿Cuál es el primero? Ductus venoso. El segundo en aparecer, foramen oval. Y el tercero, el conducto o ductus arterios. ¿Ya? Recuerda que este ductus venoso se llama también conducto venoso de arancio. ¿Ya? Por ese caso. Muy bien. Ah, doctor, mira, mira, por favor, entiende esa lógica. Entonces, esta será circulación fetal porque es en paralelo. ¿Y por qué es en paralelo? Porque están presentes los shant. Conclusión. Si no hubiera shant, ¿en qué se va a convertir? De adulto. ¿Se entiende? Entonces, de un bebé, disculpame, de un feto, para que deje de tener circulación fetal y se convierta cuando nace en circulación de adulto, ¿qué se tiene que cerrar? Los shant. Lógica. Muy bien. Oiga, doctor, pero estos shant, ¿por qué están abiertos? Mira, sigue la secuencia. Los shant están abiertos porque existe una resistencia vascular pulmonar recontraelevada. Lo que te dije, pues. ¿Chicos, entienden? ¿Sí? ¿Chicos? ¿Sí? Ya. Ahora, a la vez que hay una resistencia vascular pulmonar elevada, también hay una resistencia vascular periférica disminuida, por si acaso. Por eso, para que fluya sangre del lado derecho e izquierdo. Por cierto, los shant del foramen oval y el ductus arterioso, ¿de qué lado a qué lado son los shant? ¿Derecha a izquierda? Si yo te pregunto, de las cardiopatías congénitas más frecuentes, CIB, CIA y PCA, ¿de dónde es el flujo? ¿Derecha a izquierda? ¿Derecha a izquierda a derecha? Mira esa diferencia, por favor. Es al revés. Ok. Doctor, ¿y por qué el pulmón se resiste a su flujo? ¿Por qué vive hipertenso ese pulmón fetal? Porque el feto, y acá está la causa de todo, el feto vive hipoxémico. ¿Qué? Sí, doctores. El feto vive hipoxémico. Es normal, es recontra normal, hasta necesario para que tenga la finales, circulación en paralelo, circulación fetal. Doctor, ¿cómo que vive hipoxémico? No entiendo. Chicos, pregunta de fisiología de neumo. Bueno, de gasometría de neumo. ¿Cuánto, doctores, es el presión arterial de oxígeno normal de ustedes, de adulto? Normal, la normoxemia. ¿Cuánto es? PO2, ¿de cuánto? 80 a 100. ¿Cómo se define hipoxemia? 60 a 80. ¿Y menos de 60, cómo se define? Insuficiencia respiratoria. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta de examen, incluso ha venido eso. Normoxemia, 80 a 100. 60 a 80, hipoxemia. Menos de 60, insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Pararlo con buenos términos. Muy bien, bacán. Doctor, ¿y cuánto PO2 tiene el feto? ¿Tendrá 70, 80? No. Maneja un promedio, ¿ya? 25 a 35 de PO2. ¿Alucina? 25 a 35. ¿Cuándo es estás muerto tú? Estás jadeando ya. ¿Correcto? 25. Alucina. Re-contra hipoxémico. Re-contra hipoxémico. Y es gracias a esa hipoxémica, doctor, que tiene una resistencia a vascular pulmonar elevada. ¿Ya? Y si tiene resistencia a vascular pulmonar elevada, pues todo hace que aumente la presión del lado derecho. Muy bien. Aplicación clínica. Vamos, chicos. O sea, doctor, ¿qué es lo que pasa al nacimiento? Miren, ¿ah? ¿Cuándo nace el chibuelo, cómo nace? Respira así. ¿Así hace? No. El chibuelo, ¿cómo hace al nacer? Hace esto. Entonces, al hacer esto, ¿qué hace? Ventila el pulmón. Y si ventila el pulmón el nuevo ser, ventila, ¿correcto? Al ventilar este pulmón, doctores, ¿ok? Ventila. Dime, ¿sí oxigena o no? Comienza a oxigenarse. ¿Aumentará la P2 o no? Sí. Y si aumenta la P2, ¿qué pasa con la hipoxemia? ¿Ya no va a verse o no? Baja. Mejora la oxigenación. Y si ya no hay hipoxemia, ¿qué pasa con la resistencia vascular pulmonar? ¿Sigue alta o comienza a caer? Cae. Y si la resistencia vascular pulmonar cae, ¿habrá más flujo al pulmón, sí o no? Y si hay más flujo al pulmón, baja la presión del lado derecho. ¿Qué pasa con los shant? Se cierra. Y si los shant ya no están, ¿habrá circulación en paralelo? ¿Habrá circulación fetal? No. Se convierte en una circulación en serie. Circulación de adulto. ¿Se entendió, chicos? Eso es lo que ocurre. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Muy bien. Otra aplicación clínica. Mira. ¿Qué pasaría, doctores? ¿No? Mira, mira. ¿Qué pasaría, chicos? Si al chivolo, al chivolo en el intraútero lo estresan. No, como a ti, ¿no? A ti, digamos, que quieren ir a pegarte, ¿no? ¿Y qué haces él? ¿Te haces la...? Ya, igualito que tú te haces, él también se hace. El feto. El feto se hace el meconio. ¿Ya? Lo estresaron intraútero y se hace el meconio. Ese meconio está nadando ahí en el líquido amniótico y viene acá a la vía aérea, a la boca. Pasa a la vía aérea y se aspira, ¿no? ¿Qué pasaría, doctores, si al momento de nacer se aspira bastante líquido meconial? Un montón de líquido meconial. Y hace una gran, no poquita, una gran tapada de vía aérea. Trapa una gran parte del pulmón. Pregunta. ¿Así el chivolo quiere respirar? ¿Va a pasar? ¿Se va a ventilar el pulmón? No. ¿Si se ventila el pulmón, ¿se va a oxigenar? Sigue la lógica. ¿Se va a oxigenar? No. Si no se oxigena, ¿se sigue hipoxémico o no? Seguirá hipoxémico. Y si sigue hipoxémico, ¿qué pasa con la resistencia vascular pulmonar? Sigue elevada. ¿Y si la resistencia vascular pulmonar sigue elevada, los chans se cierran? Se mantiene abierto. Por lo tanto, ¿continuará o no como circulación fetal? Sí. ¿Cómo se llama esa circulación? Ah, doctor, esa es circulación fetal que está persistiendo. ¿Cómo se llama esa patología? Circulación fetal persistente. ¿Ya? Como el hipertenso pulmonar y ahora está persistiendo con la hipertensión pulmonar, ¿cómo también se llama esa patología? Hipertensión pulmonar persistente. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Bacán. Esa es la lógica. ¿De quién te he estado hablando? De una forma severa del síndrome de aspiración de líquido meconial. Pregunta, examen. ¿Cuál es la forma más severa de esa LAM? Lo que te he contado. Hipertensión pulmonar persistente. Circulación fetal persistente. Y si yo te pregunto, y mira, mira, para que te vayas emocionado a tu casa. Si yo te pregunto, circulación fetal persistente, ¿no? ¿Por qué está habiendo circulación fetal persistente? ¿Qué pasa con la resistencia vascular pulmonar? ¿Está elevada o no? Está elevada. Si está sí o no. ¿Qué le darías para que ya no tenga esa circulación fetal? ¿Qué darías con ese vaso? ¿Los vasoconstruirías más o los vasodilatarías más? ¿Los vas a vasodilitar o no? Dale oxido nítrico. Dale oxido nítrico. ¿Sí o no? Lógica. Ahí está el manejo de la forma severa de esa LAM. Hipertensión pulmonar persistente. ¿Qué te parece? ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? ¿Vacá? Muy bien. Listo. Entonces, lo que te he comentado, ahí está, ¿no? Circulación fetal, ¿no? ¿Quién domina? El lado derecho, 65% de los casos, solo llega a 8%. Y así como llegó 41 de acá, sale 41, ¿ya? Chicos, por si acaso, estos porcentajes son los porcentajes de gasto cardíaco, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Muy bien. Bien, chicos, aquí lo estamos dejando. Espero que te haya gustado. Siempre es un gusto, chicos. Cuídense, ¿ya? Estudien, por favor. Bacán. Muy bien. Por si acaso, me queda pendiente adaptación feto neonatal. Lo voy a colgar en el video en el aula virtual de adaptación feto neonatal. Pero igual, en la próxima clase de ustedes presenciales, igual lo voy a hacer. Hasta ahí tenía que llegar la clase de adaptación feto neonatal, que era la primera parte de neonatología. ¿Ya? Bueno, chicos, vayan a su casa. Cuídense, por favor.